¡Eh! Esto es para tipos bravos, compadre. Calero LDN desde CBS, ¿cómo va la vaina? ¡Eh! Una virgen siete velas, en la mano el rosario de la abuela. Quizá rezar esta vez si valga la pena. Si mis sueños son el himen de María Magdalena. Una virgen siete velas, en la mano el rosario de la abuela. Quizá rezar esta vez si valga la pena. Si mis sueños son el himen de María Magdalena. ¿Pa' qué correr si el tiempo vuela? Y la muerte siempre gana la carrera. Pero tengo ilusiones nacidas en las favelas. Que sueñan con morir en la suite de tus caderas. Aún así lo veo jodido. Si solo este vicio hace que me sienta vivo. Pero primo, yo no lo he elegido. Mi vida determina mi carácter autodestructivo. Lo bueno no siempre es caro, no. No, no. Ni lo malo siempre es pecado, yo. Yo, yo. Pa' lo bueno y pa' lo malo llevo el cora marcado. La frase de los tipos bravos. Lo bueno no siempre es caro, no. No, no. Ni lo malo siempre es pecado, yo. Yo, yo. Pa' lo bueno y pa' lo malo llevo el cora marcado. La frase de los tipos bravos. Yo. Que somos chicos de barrio. Soñando con la idea de poder ser millonarios. Pero eso sería tener que hacernos más daño. Pues cuanto más tenemos más bufamos en el baño. Cambiaría la droga por el roce de tus labios. Pero esta ansiedad me obliga a hacer lo contrario. Ahora caen gotas como puta agua de mayo. Porque pinté una por cada uno de mis fallos. Noches de rayas y mañanas de rayadas. Demasiado cerdo como pa' entrar en tu piara. Niña, yo no quiero que me digas que me amas. Prefiero que me entierren amordazao con tus bragas. Noches de rayas y mañanas de rayadas. Demasiado cerdo como pa' entrar en tu piara. Niña, yo no quiero que me digas que me amas. Prefiero que me entierren amordazao con tus bragas. Lo bueno no siempre es caro, no. Ni lo malo siempre es pecado, yo. Pa' lo bueno y pa' lo malo llevo el cora marcado. La frase de los tipos bravos. Lo bueno no siempre es caro, no. Ni lo malo siempre es pecado, yo. Pa' lo bueno y pa' lo malo llevo el cora marcado. La frase de los tipos bravos. Esto es el EDN y CBS. Representando a esos tipos bravos. Ahí quedan esos tipos bravos, compadre. Los tipos bravos del norte. ¡Gracias por ver el video! Gracias.